Antes de comenzar el video quiero mostrarles esta foto que nos mandó Luna Sama a través de Discord donde podemos ver sus figuras del gran dragón blanco definitivo de ojos azules y sus figmas de Chica Fujiwara y de Aqua, de Kaguya Sama y Konosuba respectivamente. Muchas gracias por compartir y si quieren enviarnos una foto o video de su colección no duden en hacerlo a través de las redes sociales que se encuentran en la descripción del video. Y sin nada más que agregar, comencemos. Nippon House Esta figura es fabricada por SEGA y lanzada bajo su línea de figuras de premio Luminasta. Salió el 26 de mayo del 2023 siendo la tercera figura oficial en salir de marín con su uniforme, siendo la primera el Nenoroid que salió en marzo y la segunda un Gashapon que salió en abril, pero esta es la primera figura de premio del personaje que sale al mercado. Cuando hablamos de figuras de premio por lo regular no tenemos mucha información sobre el escultor, pero este no es el caso con esta marín, ya que sabemos que el escultor a cargo fue Rico, quien ha trabajado en figuras a escala de Ashur Lane y de Girls Frontline. Curiosamente Rico también es el escultor que está a cargo de la figura a escala 1 a 7 de marín, que va a estar lanzando a Aniplex en septiembre de este año. Mientras que el color estuvo a cargo de Inspiral, quien ha trabajado en varias figuras de premio de SEGA. Hablando más en específico de la línea Luminasta, él se encargó de los colores de las figuras de Alpha y Beta de Eminence of Shadow. No podemos dar el precio de venta inicial de la figura, ya que es una figura de premio por lo que no cuenta con uno. La figura mide 17.4 centímetros de altura sin la base y 18.4 centímetros con la base. Kitagawa Marin es la protagonista femenina de My Dress of Darling, ella es una chica que es una gran fan de las chicas mágicas y de los juegos erogue. Uno de sus pasatiempos favoritos es el cosplay, viéndolo como la forma definitiva de expresar el cariño hacia un personaje de ficción. Marin es alegre, extravagante, amable y aunque tiene un lado maduro, también es un poco torpe. Al principio de la historia se hace amiga de Goyo, quien se encargará de hacer los vestidos y trajes de Marin. Ahora pasemos a la pose de la figura, que nos muestra a Marin corriendo por la calle mientras está volteando hacia atrás estirando su mano izquierda. Ella está usando su uniforme escolar y está sosteniendo su mochila con la mano derecha. Claramente la pose de la figura está basada en la escena del capítulo 3, en donde Marin toma la mano de Goyo y empieza a correr. Justo después de esto el capítulo cambia a una perspectiva en primera persona, aunque también podríamos decir que se basaron en un panel del manga. Pasemos a la cara y debo de decir que me gustó mucho en general el producto final, aunque personalmente la expresión de la cara de Marin no termina de convencerme, pero este último punto es más objetivo. Hablando de manera más objetiva, debo de admitir que el esculpido es muy bueno, siendo bastante fiel a la escena que querían recrear. Tanto la nariz como la boca están bien modelados y no ven ningún problema o defecto que tenga que recalcar. En cuanto a los ojos, me gustó mucho el pintado, creo que se ve muy bien y me parece que eligieron los colores correctos. Debajo de los ojos podemos ver que pintaron el rubor en su cara, el cual se ve bien y en mi opinión le agrega puntos a la figura. Un detalle que me sorprendió mucho fueron los piercings de las orejas, ya que no esperaba que se vieran tan bien en el producto final. En su oreja derecha podemos ver el arete, los tres piercings pequeños y el piercing industrial en la parte superior, pero en su otra oreja Marin solo usa dos piercings y como podemos ver este detalle se mantuvo en la figura, por lo que aunque sea una figura de premio, se nota la pasión y el tiempo que le dedicaron a la figura para hacerla lo mejor posible. Ahora pasemos al cabello, el cual me gusta como se ve, dándole a la figura una mejor sensación de movimiento. Eso sí, quiero recalcar que los mechones tanto de atrás como de adelante se me hacen un tanto endebles, por lo que recomiendo tener cuidado al momento de mover la figura para que no se rompan. Como es de esperarse en este tipo de figuras de premio, podremos encontrar alguna que otra imperfección en el cabello, seguramente provocadas por el molde, pero al menos en mi copia son mínimas y no se notan, al menos que las busquemos. En cuanto al color me gustó mucho, creo que se ve muy bien y me encantó como les quedó la transición de rubio a rosas en las puntas. En definitiva hicieron un gran trabajo. Ahora pasemos a la parte superior y comencemos con el cuello, el cual se ve bien, pero lo interesante es el collar que lleva. Como podemos ver, no hay alguna transferencia de color entre este y el cuello. Además podemos ver que también incluyeron el colgante plateado que lleva el collar. Pasemos a la camisa y como podemos ver, tiene muchos dobleces y arrugas, sobre todo en la parte del estómago, los cuales son provocados porque Marin siempre le hace un nudo a su camisa, los cuales están muy bien esculpidos, aunque no es la única sección que tiene dobleces, ya que también los podemos encontrar en las mangas y en la parte de atrás de la camisa, pero los de enfrente son los más notorios y hablando del nudo, este también está muy bien esculpido. Un detalle interesante de la camisa es que se alcanza a ver el separador de Marin a través de esta fácilmente. Es un detalle que no era necesario que incorporaran, ya que creo que hubiera sido más fácil solo esculpir la camisa, pero el hecho de que le dieran una sensación de transparencia a la camisa y que hayan esculpido el separador y que se vean los detalles le da puntos a favor a la figura. En cuanto a la corbata, esta también está bien esculpida y pintada, haciendo una pequeña curvatura en la punta, solamente que al igual que con los mechones, la corbata se siente endeble, por lo que siento que se puede romper muy fácilmente. Ahora pasemos a sus manos, comenzando por la que está estirada y lo primero que me llamó la atención fueron las uñas. Marin suele tener las uñas largas y pintadas de un color rosa, lo cual la figura reproduce muy bien. El único detalle que me gustaría recalcar es su dedo índice, no sé por qué pero lo veo extraño, me hubiera gustado que estuviera más orientada hacia arriba como los demás dedos. En cuanto a los accesorios, como podemos ver tanto sus pulseras como anillos están muy bien definidos y pintados y no noto ninguna transferencia de color entre los accesorios y la piel. Ahora pasemos a la otra mano que está agarrando la mochila y aquí otra vez podemos notar el color que le dieron a las uñas. Los dedos también están muy bien hechos, como podemos ver incluyeron el anillo que usa en su dedo meñique. Aquí quiero mencionar un detalle, y es que al menos en mi figura la palma tiene una mancha blanca y uno que otro punto negro, pero no es algo que en mi opinión le quite puntos a la figura, ya que este tipo de errores y detalles son muy comunes en todas las figuras de premio. Ya para terminar con la parte superior de la figura, tenemos la mochila, la cual también está muy bien detallada, desde los botones y muñecos que tiene colgando hasta el cierre, todo está muy bien pintado y esculpido. Un detalle que me gustó fue que Marin está presionando la mochila con su codo y podemos ver claramente como el esculpido de la mochila refleja esta acción. Ahora pasemos a la parte inferior de la figura y comencemos con la falda, y lo que más me gustó fue el trabajo de pintado, y es que a través de toda la falda podemos ver líneas rojas y blancas, las cuales están muy bien pintadas y hechas. No note ninguna línea que se viera fuera de lugar o que esté mal pintada, en cuanto a la falda en sí creo que el esculpido es muy bueno, con varios dobleces y arrugas que refuerzan la sensación de movimiento. Por ejemplo, podemos ver que la rodilla izquierda de Marin está empujando la falda, lo que hace que cerca de la pierna derecha esté más humida. Un detalle que casi nunca menciono al reseñar este tipo de figuras es la ropa interior, ya que la mayoría de las veces no hay nada relevante que merezca mención, pero con esta figura ese no es el caso, ya que le dieron ropa color roja con detalles en negro, y debo de decir que aquí el pintado resaltó, ya que aunque es una parte muy pequeña, no noto alguna transferencia de color entre la ropa y la piel. Además agregaron varios detalles como por ejemplo el moño color rojo, curiosamente aunque este detalle no se ve en el anime, en el panel del manga sí se alcanza a ver, aunque me parece que es diferente ropa entre el manga y la figura. Pasemos a las piernas, las cuales están bien esculpidas y pintadas, sobre todo me gustó que tanto las rodillas como el hueco que está detrás de estas, estén bien esculpidos. Eso sí, podemos ver claramente las líneas de unión, tanto en la parte delantera como trasera de las piernas, y creo que son más notorias en la pierna derecha de Marine. Quiero mencionar que este tipo de líneas son muy comunes en las figuras de premio, por lo que era algo que esperaba. Pasemos a los calcetines, los cuales al ser de color negro, se notan más las líneas de unión, pero como comenté anteriormente, este tipo de líneas es algo común en las figuras de premio. Algo que se me hizo curioso es que añadieran unos dobleces a los calcetines cerca del zapato para agregar más detalle. En cuanto al pintado, este está bien hecho y uniforme, por lo que no vemos alguna mancha o transferencia de color. Por último tenemos los zapatos, el pie izquierdo está levantado, por lo que podemos ver que esculpieron la suela del zapato, mientras que el pie derecho está doblado, por lo que ayuda a dar la sensación de que Marine está caminando. Ahora pasemos a la base, la cual no es la típica base circular que vemos en la mayoría de figuras de premio, sino que en esta ocasión es una base triangular pintada de una manera que representa una calle. Este último me encantó, ya que hace referencia a la escena de la cual está basada la figura, y es bueno que nos den bases más novedosas y personalizadas, y no las típicas circulares pintadas de blanco o negro. El único problema que tengo con la base es el tamaño, y es que siento que es un poco grande, me hubiera gustado que fuera un poco más pequeña. Además por la posición que tiene Marine, tanto como su cabello, la rodilla y mano izquierda, sobresalen de los límites del triángulo, por lo que hay que considerar esto al momento de buscarle un espacio. La figura se acopla al soporte blanco que tiene la base, y aunque la figura de Marine se inclina más hacia un lado, no creo que esta figura presente problemas de inclinación en el futuro. El soporte blanco puede ser removido de la base, y también se puede girar, lo que nos permite cambiar de posición a la figura con respecto a la base. Esto es algo que no esperaba, pero resultó ser una sorpresa agradable. Definitivamente recomendaría esta figura a todos los fans de Marine, el esculpido y el pintado es muy bueno, pero lo que más resalta en esta figura son los detalles que le pusieron. Pero no solo se la recomendaría a los fans de Marine, sino también a todos aquellos que les gusta coleccionar figuras de premio, ya que en mi opinión es la mejor figura de premio que ha salido en lo que va del año. Es la primera figura de premio que sale del personaje, y seguramente se mantendrá como las mejores figuras de premio de Marine. Al momento de la grabación de este video, ya están anunciadas otras figuras, pero con diferente ropa. La única otra figura de premio anunciada con su uniforme, es la que va a sacar Taito bajo su línea de core full figure. Pero regresando a la figura de SEGA, otro de los puntos a su favor, es que es una figura de premio, por lo que es más fácil de conseguir, además de que tiene un precio más accesible que sus contrapartes a escala. Además de que el encargado del esculpido de esta figura, es también el que se va a encargar del esculpido de la escala de Marine que va a sacar Aniplex. Por el momento aún se puede conseguir con relativa facilidad, y su precio no se ha subido demasiado. Supongo que la razón de esto es que SEGA esperaba que hubiera mucha demanda, por lo que se puede conseguir muy fácilmente. En definitiva diría que esta figura de premio es de las mejores, si no es que la mejor que ha salido hasta ahora en este año 2023. A continuación tenemos una comparativa de tamaño, y la tenemos al lado de la figura de Power fabricada por Taito, y de la figura de Mico Hino de la línea Qntis fabricada por Bandai Spirits. Y aquí la tenemos al lado de un Funko Pop, en esta ocasión es el de Chopper proveniente de One Piece. Para terminar pasemos a la caja, en la parte de enfrente tenemos un primer plano de la figura de Marine, en la parte superior tenemos el logo de SEGA, mientras que debajo tenemos el logo de la línea luminasta. En la parte inferior izquierda de la caja tenemos el nombre de la serie, la línea que es luminasta, y el nombre oficial de la figura que es Kitagawa Marine Kira Kira After School. De este costado tenemos otra foto de la figura de Marine, desde otra perspectiva, y como podemos ver tanto en la parte superior como inferior, tenemos un marco rosado que adorna toda la caja. En la parte de atrás tenemos las típicas precauciones que ponen en las figuras, y por último de este lado tenemos una foto de la figura desde otro ángulo. Todos los fondos de la caja también se usaron para las fotos promocionales, y se supone que representan la calle en la que Marine corre con Goyo. Eso sería todo en esta ocasión, muchas gracias por ver, si les gustó el video denle like y suscríbanse que eso nos ayuda bastante. También quiero recordarles que esta figura y más están disponibles en nuestra tienda Nippon House Shop. Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal, Yurian, Chris, Luis y Noe por su apoyo. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House, y los estaré viendo en el próximo video. Hasta luego.